Tú me llevas, más allá del trono, muestranos tu gloria, queremos ver tu rostro. Más allá del trono, muestranos tu gloria, queremos ver tu rostro. Más allá del trono, muestranos tu gloria, queremos ver tu rostro. Más allá del trono, muestranos tu gloria, queremos ver tu rostro. Jesús, Jesús. Sí, Señor, acercamos toda la hora. Oh, Señor, adoramos, Señor. Más allá del trono, muestranos tu gloria, queremos ver tu rostro. Más allá del trono, muestranos tu gloria, queremos ver tu rostro. Gracias.